Tremendo golpe te da la vida Cuando descubres a esa persona que tanto amabas Que mienta sin compasión Y de repente miras hacia atrás Y te das cuenta que ya no eres el mismo Que todo es diferente Todo ha cambiado, magia sea Y vuelvo otra vez Desde Norteamérica para el mundo José Indra Tu pechito latino Y desde el legendario Estudio Internacional Mi loquita hermosa Óyeme Esto va para ti Fuiste mi amor mi vida Mi única consentida A quien yo la quería Como a nadie en la vida Fuiste mi amor mi vida Mi única consentida A quien yo la quería Como a nadie en la vida Pero tú lo arruinaste Ese amor tan bonito Este corazón bueno Rompiste en mil pedazos Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Yo estaba enamorado Yo estaba enamorado Flachado por tus ojos Y esa sonrisa tuya Me tenía loquito Yo estaba enamorado Flachado por tus ojos Y esa sonrisa tuya Me tenía loquito Y ya no sé qué te pasa ¿Por qué cambiaste tanto? Si ayer nomás dijiste Que yo soy tú en tu vida Tal vez tu brindis pacho Tal vez huachan dispacho Y nunca está con garinge Y nunca estás aquí rindiendo ¿Cómo me decías quererme tanto? ¿Cómo me decías que tu mundo solo era yo? Pero bien dice el dicho Caras vemos, corazones no sabemos Y ya para qué seguir fingiendo Si tú no tienes corazón Aparte fue en manos Quererte tanto fue mi horror Pero eso sí Si algún día me extrañas Recuerda que en algún momento Estuve allí Y no me valoraste No me valoraste Como si en esta vida Ya no vas a encontrarme Ya no quieres hablarme Te creo importante Te creo importante Como si en esta vida Ya no vas a encontrarme Ya no quieres hablarme Te creo importante Cuando mando un mensaje Me dejas solo en visto Aquellas indirectas En tus publicaciones Piensas que no me doy cuenta De tu maldito orgullo Quieres verme llorando Pero quizás no lo hagas Ya me olvidaste llorar una vez Pero ya no más Ya no más Hoy tengo que olvidarte Sacarte de mi mente Borrar todo el recuerdo Y dejarte tranquila Y dejarte tranquila Hoy tengo que olvidarte Sacarte de mi mente Borrar todo el recuerdo Y dejarte tranquila Ojalá que tu orgullo Te lleve a la luna Ojalá que consigas Un amor más que el mío Puedes ser más mejores Puedes ser más bonito Pero como este loco Nadie te va a amar Nadie te va a amar Maldita sea nadie Óyeme Siempre he sido sincero Para cantar lo que siento Y esto va Para ti Mari Y para ti Y para ti En donde quiera que se encuentre Juro que lo vas a recordar Yo no quiero que prometas nada Vamos a dejarlo así Y tú puedes arreglarlo Y yo puedo volver a confiar en ti J.I. Producciones Desde Nueva York Con mucho amor